hola buenas bueno me pongo me estoy alumbrando con el frontal pero bueno es la única manera que se ve un poco bueno estoy haciendo otra salida estoy probando lo que os dije geles y barritas y tal hoy me toca dos geles isotónica bueno una mezcla propia bueno aquí llevo para no se ve da igual pero llevo una mezcla de upgrade con maltodestrina agua para diluir los geles lo que es para beber un poco y nada estoy probando el ladín piña taurina y el power bar de gel sin cafeína y 20 kilómetros justos no es mucho para probar los geles pero bueno suficiente pues venga paro que vienen coches y me ven aquí dice bueno este hombre está aquí haciendo el tonto en medio de la cartera así que nada sigo mira aquí